Bienvenidos a la cocina de fans del vacuno. Soy Bea Garay Zaval, soy cocinera y vamos a ver un montón de recetas para sacarle todo el partido a nuestra carne. Hoy no encuentro compañía y voy a tener que cocinar sola. ¿O alguien me ayuda? ¡Sí! ¡Uy! Pero bueno, un par de champiñones que han nacido aquí. ¿Tú cómo te llamas? ¡Leonor! ¡Leonor! ¿Y tú? Rafael. ¡Rafael! Mira que tienes cara de Juan. ¿Te llamas Rafael? ¿Y qué os parece si cocinamos juntos? Bien. ¿Os gusta cocinar? ¡Sí! ¿Y comer? ¡Sí! Pues vamos a hacer una especie de hamburguesas. ¿Os apetecen? Pues nos lavamos las manos y empezamos. Pues vamos allá, choca. ¡Venga! Bueno, chicos, pues manos a la obra, ¿o no? ¡Sí! Vamos a hacer, os lo explico. Tú vas a ser, Rafael, el equipo de la carne. Tenemos aquí carne picada y le tienes que echar sal, pimienta y removerla muy bien. ¿Eres capaz de hacer eso? Pero así mudo. ¿Sí? Y una cosa, ¿qué te ha pasado aquí? Me he cortado la mano. ¿Y cómo te has cortado la mano? ¿Qué estabas haciendo? ¿Luchando contra un dragón? ¿Qué hacías? Quería ver el cual cucho era y tener un plástico para que no nos corte. Yo quería ponerlo en el plástico y me ayudarme. Y entonces me he cortado. Bueno, y te han puesto una tirita guay. ¿Y lloraste mucho o no? Sí. Muy poco, ¿no? Sí, mucho. Bueno. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Querida, pásame ese bol. Ponme la carne aquí dentro. Como la carne ya está picada, es un poco como plastilina, ¿no? Y tú te atreves a ponerle la sal y la pimienta. Sí, mira. Aquí tenemos sal. Y Leonor, eso es. Mira qué tía, ya cómo sabes, ¿eh? Venga. ¿Sabes cómo funciona esto? A ver, echa pimienta. Así. Así pero encima, exacto. Mira qué bien. Oye, pero este niño cocina, ¿no? Ah, sí. ¿Y os gusta la pimienta? Ya. ¿No? Si no te gusta la pimienta, ya ponemos muy poquita. Pero esto es totalmente al gusto. Señora, y ahora la sal. ¿Cuánta vas a echar? A ver. A ver. Uh, riquísima, sí. Mira qué bonita la pone, ¿eh? Qué barbaridad. Y ahora, con las manos limpias, mezclamos bien eso. ¿Puedes? Leonor, tuyo, vamos a ir cortando, ¿te parece? Tenemos que cortar los pepinillos. ¿Te gustan? Sí. Sí, o regúlete. Me gusta. Venga, pues vamos a cortar los pepinillos. Yo voy a cortar la cebolla, que es lo que hace llorar. Y luego solo nos queda cortar la lechuga. ¿Pero cómo la cortas? ¿Así o así? ¿A ti cómo te gustan? Eh, no lo sé. Mira, yo los cortaría... Vamos a probar con uno. Mira, podemos cortarlos así como en láminas, ¿ves? Y luego de esta lámina hacemos, por ejemplo, tiras así pequeñas. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Ves? Así como palitos. Vale. ¿Te gustan? Pues todos tuyos. ¿Tú crees que esto ya está? Yo creo que está aquí toda la pimienta, ¿no? Tienes que... ¿sabes? Ahí. Eso es. Muy bien. ¿Quieres que te ayude? ¿Sí? Venga. Vamos a mezclar esto bien. Mira, toma un trocito tú y otro yo. Eso es. Y hay que mezclar bien. Que se puede hacer con una cuchara, ¿eh? Pero es que a mí me encanta meter las manos a ti. ¿Cómo prefieres cocinar? Con las manos. Claro que sí. Las tenemos bien limpias, que es lo que importa. Y esto se nos tiene que llenar de sal y pimienta. Así estará buenísimo. ¿Cómo está tu trozo? Yo creo que está guay, ¿no? Sí. También. Está genial, pero esto nos ha salido un poquito gordito, ¿no? Sí. Esto morderlo... ¡Uf! A ver si lo puedes partir. Así otra vez. Así, mira, coges muy bien el cuchillo, ¿eh? Sí, señora. Ahí lo pones en el medio. Y ahora... Exacto. Y ahora tiras. Muy bien. Vale, pues yo voy a cortar la cebolla, pero como he tocado la carne, me voy a lavar un momentito las manos, ¿vale? Y yo... Tú también, ¿no? Venga, vamos a lavarnos. Leonor, te dejamos aquí cortando. La cocina es tuya, ¿eh? Pero ahora está bien. Ahora está bien, pero mira, este trocito un poquito menos. Bueno, Leonor, queremos la comida lista en media hora, ¿vale? Ya nos hemos lavado las manos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Cortamos la lechuga. Cortamos la lechuga, sí, señor. Pues mira, tenemos aquí media lechuga. ¿A ti te gusta la lechuga? Un poco. Un poco. Pues vamos a poner entonces un poco, ¿te parece bien? Vamos a quitarle las hojitas de fuera y vamos a hacer como palitos. No, pero mira, vamos a empezar por la esquinita así. Tú eres... Tú funcionas con la mano derecha, ¿verdad? Estás ahora aquí de zurdo y vamos a hacer así como tiritas, ¿ves? Vale. ¿Te parece bien? Mira, esta, por ejemplo, vamos a cortarla un poquito más así y así, mira. ¿Ves? Así cortamos trocitos chiquitines. Pero mira, si no sujetas por aquí, mira, cortamos de delante hacia atrás, ¿ves? Taca, 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 taca. Y ahora esto lo deshacemos un poco. Como nos vamos a hacer un taco para cada uno, no sé si necesitamos mucha más, ¿eh? Yo creo que con esto... Mira, esta la puedes partir por la mitad. ¿Te la aguanto yo así? Muy bien. Y esta otra vez. Ahí. Y espérate, no me pinches todavía. Esta otra vez. Así. Fantástico. Vale, pues lechuga lista. A ver el cuchillín. Y lo que nos queda por cortar es la cebolla. Y esta, como hace llorar, yo creo que la corto yo, ¿no? Pues parece. Rafael, ¿estás de acuerdo? Sí. Venga, pues vamos a quitar toda la piel también. Y a cortar la cebolla. ¿Os gusta la cebolla vosotros? No mucho. No mucho. ¿A ti? No, también no mucho. No mucho. Pues también ponemos poquita o si queréis en el vuestro no ponemos. ¿Cómo lo veis? Un poquito. Ponemos un poquito. Vale. Pues mira, cortamos la cebolla primero en palitos. Y ahora vamos a cortar así en cuadraditos pequeños, ¿vale? ¿Cómo van los pepinillos? Bien. Pues mira, yo creo que con estos también tenemos. Entonces tenemos, a ver, ya está casi todo listo, chicos. Tenemos la lechuga lista. Así está bien. Así aquí tenemos la cebolla. Oye, ¿me tenéis que contar cuál es vuestra comida favorita, ¿no, o qué? Sushi. ¿Es sushi? ¿Y sabes cocinarlo? Pizza. ¿Tú la pizza? Pizza y pasta. ¿La pasta? ¿Y con qué sabor te gusta? El tomate. Sí. Mozzarella. Ah, muy bien. La margarita. Esta se llama margarita, ¿verdad? Sí. ¿Y con champiñones o no? Sí. Sí. ¿O cuatro quesos? Y... ¿Y cuál más? Y ya está. Y ya está. ¿Y tú? ¿Sushi? ¿De qué? ¿De salmón, de atún? Salmón. Qué guay. Carne, lista. Vamos a coger cada uno una bolita, ¿vale? Vamos a dividir esto en tres. Y vamos a hacer una bolita cada uno, ¿vale? Mira. Así. No puedo. Bueno, así sí que puedes. Y si no, ahora te ayudo. Pero así lo estás haciendo muy bien. Contra la tabla. Muy bien. Sí que puedes, ¿no? Yo te veo un crack, ¿eh? Y Leonor, tú también. Tenemos una bolita. ¿Te ayudo a terminar? Ya. No. Pues ponla aquí. Bueno, está perfecta. ¿Cómo que no puedes? ¿Has visto qué bolas he hecho? Y ahora cada uno vamos a tener nuestra tortilla. Una. Otra para Rafael. Y otra para mí, ¿no? Ajá. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer ahora? Solo tenemos una. Solo tenemos unas, que yo creo que está bien para cada uno, ¿no? Pon tu bola en el centro así. Y ahora lo que tenemos que hacer es espachurrar esto por la tortilla. ¿Veis? Así. Oye, lo estás haciendo muy bien con una mano, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Yo te veo un gran chef. Muy bien, ¿no? Así, perfecto. Mira. Muy bien. Oye, pues lo habéis hecho muy bien, ¿no? Está por casi toda la tortilla. Tú también, Rafael. Y ahora es cuando tenemos que decidir cuánta cebolla ponemos. Tres. A ver. Tres. Pues venga, cógete tres. Tú tres. ¿Tú también tres o un poquito más? Cuatro. Cuatro, venga. Cuatro de cebolla y yo me voy a poner aquí un poquito más porque a mí me encanta. Estos son tus tres. Así, ¿no? Vale, y ahora yo lo que hago, que me encanta, es espachurrarla contra la carne. ¿Veis? ¿Sí? Me voy a poner un poco más. Me parece bien. Hombre, es que te has puesto poquísima. Mira, a ver, eso. Así está perfecto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Rafael? ¿Tú crees que esto va a estar bueno? Y tú, Leonor, tiene buena pinta, ¿no? Pues vamos a encender el fuego. Las vamos a hacer a la plancha y luego nos las comemos. ¿Qué os parece? Pues venga, vamos a encender el fuego. Bueno, chicos, lo hemos preparado súper esto, ¿no? Vamos a poner una pizquita más de sal por si acaso, ¿vale? Vamos a poner bien aquí en nuestros tacos hamburguesos, que no sé ni cómo llamarlos. ¿Cómo llamamos a este plato? Taco... Taco... Taco burguesa. Taco burguesa. Oye, qué buena idea. Me encanta. Taco hamburguesa. También. Taco hamburguesa o taco burguesa. Me encanta. Pues chicos, lo que vamos a hacer es... Estamos calentando ya a la sartén. Vamos a poner un poquito de aceite. No mucho, porque se va a hacer como a la plancha. Y don Rafael le toca a usted el primer turno de la taco burguesa. Vamos a ponerla por el lado de la carne. Y como tiene una carne tan finita, se va a hacer en cero coma. ¿Estáis listos? Porque vamos a comer en breve, ¿eh? ¿Sí? Vamos a poner esto cuando esté bien caliente. Y como si fuese esto una hamburguesería. ¿Qué os parece? ¿Os gustan las hamburguesas o no? Porque no sé si me estáis convenciendo, ¿eh? ¿Sí o no? No tanto. Sí. No tanto. Pero luego me tienes que decir de verdad si esta te ha gustado o no. Que a lo mejor me dices, señora, esto a mí no... ¿no? A mí me encantan las hamburguesas. Te encantan las hamburguesas. Pues esta te va a encantar. A mí me gustan, pero es en el queso. Ah, pues eso es lo que os iba a preguntar ahora. Vamos a poner la primera, ¿sí? ¿Oís? Ya se está haciendo aquí nuestra hamburguesa. Y luego le vamos a dar la vuelta y ahí es donde cada uno decide si lleva o no lleva queso. Yo no llevo. ¿Tú no llevas queso, Rafael? Yo no llevo. No, yo no llevo. ¿Tú tampoco? Yo no llevo. Mira, esto es para luego darle la vuelta, ¿verdad? Toma, aguántamela tú. Y esto te das cuenta que enseguida va a estar listo. ¿Tú sabes cómo va a estar esto de bueno? Pero no te lo pongas en la boca, hombre. Oye, ¿vosotros cocináis en casa o no? Sí. ¿Y qué hacéis? A veces tarta de chocolate cuando es un cumpleaños. ¿Tarta de chocolate cuando es un cumpleaños? A veces y también la salsa inglesa esa de vainilla. ¿La salsa inglesa? Y también unas veces unas salsas de chocolate. O sea que todo dulce. ¿Nunca hacéis una paella? No. ¿No? ¿Os gusta la paella o no? Eh, un poco. Os veo que todos gustan un poco, lo justo. Menos el sushi. Ok. No. ¿No? A ver, Rafael, querido, nos toca el turno de darle la vuelta a esto. Mira. Bueno, esto ya parece una hamburguesa, ¿no? ¿Sí? ¿Tú quieres queso o no? ¿Seguro? Si quisiésemos queso, se pone ahora y se deja a fundir. Y queda todo fundidito, ¿no? Medio queso. Medio queso, venga, hecho. Pues aquí justo tengo medio queso. ¿Así te parece bien el medio queso? Venga. Pues dejamos aquí el medio queso de Rafael. Y esto está enseguida, en cuanto se caliente la tortilla, ¿no? ¿Te parece que huele bien? A mí me huele de maravilla. Y entonces ahora esto... El queso. Lleva el queso y tú decides ya lo que le pones dentro. Se va a fundir. ¿A ti te gusta el queso fundido? ¿Medio-medio, no? ¿O sí? Medio-medio. ¿Todos gusta medio-medio? No. ¿No? Hay cosas que te gustan mucho, mucho. ¿Qué más cocináis en casa? ¿Algo que no sea dulce? ¿Hamburguesas, pizza? No, hamburguesas no, pero pizza sí. Pizza sí. Pizza sí. Solo hacemos el tomate y eso, pero la masa no. ¿La masa no? Sí. A ver, siguiente hamburguesa. Pero tenemos las vecinas que saben hacer la pasta y también la masa de la pizza. ¿Nos toca esta? Venga. La mía. ¿Y la mía? ¿La tuya es esta? ¿Qué te parece? Bien. Mira. Esta lo que podemos hacer es... Tú ya la coges así... Y decides... ¿Qué te pones dentro? Un poquito de lechuga, de pepinillo y aquí tenemos mayonesa. ¿Y cómo se pone la mayonesa? Pues vamos a buscar una cucharita que se nos ha olvidado. ¿Has visto? Venga. Pepinillo. ¿La puede poner ahí? La puede poner ahí, claro que sí. Y yo te voy a buscar una cuchara para la mayonesa y tú haces así, mira. ¿Sí? Venga, voy a coger una cuchara para la mayonesa. Leonor, ¿te atreves a darle la vuelta? Pues ven conmigo. Agarra tú también aquí. Mira. Cogemos desde abajo. ¿Lo ves? Y ahora hacemos una, dos, plop. ¿Has visto qué fácil? ¿Esta es para mí o para ti? Para mí. Entonces, sin queso, ¿no? Vale, ¿la dejamos aquí un poquito más? Sí, he terminado. Bueno, qué maravilla. ¿Quieres mayonesa? Sí. Mira, hemos conseguido una cucharita. Oye, esto va a estar de muerte, ¿no? ¿Cómo huele aquí? ¿Te apetece probarlo o no? Sí. Sí, ¿no? Y aquí le ponemos lechuga y pepinillo, pero podemos ponerle... ¿Qué os gusta ponerle a la hamburguesa? Ketchup. Ketchup, tomate partidito, ¿no? ¿Qué más? No lo sabes. Pues mira, tu hamburguesa ya está. Nos encanta con el ketchup. Con el ketchup. Rafael, ¿me pasas la que nos queda? ¿La hamburguesa? Esta. ¿Cómo se has dicho tú? ¿Taco? ¿Cómo era? Taco burguesa. Me parece fantástico. Mira, le hacemos una, dos y tres. ¡Plof! Pues nada, la tuya igual. Lo que te guste a ti. Y ahora sabes cómo se come esto, ¿no? Sí, como un taco. Tenemos que doblarlo, Rafael. Y ya te lo puedes comer. ¿Qué os parece este plato? ¿Es fácil, no? Sí. ¿Lo vais a hacer en casa? Sí, por ejemplo. Con un poco de ayuda yo creo que sí, ¿no? Esta le vamos a dar la vuelta ya porque la sartén está súper caliente y se hace enseguida. Y le vamos a poner el quesito que a mí me encanta. Y lo dejamos fundir. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. Mira. Un poquito más. Así. Y ahora, ¿cómo se hace esto? Se dobla. Así. Eso es. ¿Y qué te parece tu súper taco burguesa? ¿Quieres probarla? Está un poco caliente. Claro. Si quieres esperamos un poquito a que se enfríe. Pero vamos, menuda cena esto, ¿eh? Es un platazo, ¿no? ¿Sí? Rafael, ¿te ayudo a doblarla? Mira, ayúdale tú, Leonor. Que como tiene una manita... ¿Tú quieres probarla ya, Rafael? Rafael, pues venga, ataca. A ver cómo lo ves. Nos tienes que decir la verdad, ¿eh? ¿Qué opinas? Que me gusta. ¿Sí te gusta? Qué suerte. Yo también me quiero unir a vosotros, ¿eh? Yo creo que la mía ya está. ¿Tú qué opinas? Está el quesito así medio que, ¿no? Sí. ¿Sí? Es que no te gusta el queso, pero... Venga, pues ponme aquí también un poquito de pepinillo. Un poquito de lechuga, que a mí me encanta. Y mayonesa. Mira, la mayonesa a lo mejor nos la podemos poner ahora para que se extienda mejor. Antes de la lechuga, ¿no? Extendemos así bien. Eso es. Y ahora lechuguita. ¿Qué opinas, Rafael? Te está molando, ¿eh? Sí, señor. ¿Sabéis lo que vamos a hacer esta noche? Le vais a cocinar a vuestros padres de sorpresa este plato. ¿Qué os parece? Pero mis padres han ido a Brasil. Están en Brasil. Pero qué suerte tienen, ¿no? ¿Y con quién duermes esta noche? Con la abuela y... Bueno, pues la abuela flipa, le hacéis esto y alucina. ¿No? Oye, cata. Yo creo que ya no quema. Mira, a ver. No son catas. Cata de catar. En cocina catamos las cosas, ¿sabes? A ver qué opinas. ¿Sí? Oye, chocarlas cinco, macho. ¡Qué suerte! Vamos a zamparnos esto. Chicos, ¿qué? ¿Cómo está eso? Muy bueno. Yo creo que a Rafael le está gustando, ¿no? Oye, ahora os voy a hacer un test muy importante. Porque si lo pasáis, podréis volver a la cocina de fans del vacuno. ¿Queréis volver? ¿Sí? Rafael, ¿tú? También. Pues os tengo... Voy a hacer unas preguntas y me tenéis que contestar con lo primero que se os ocurra, ¿vale? ¿Hamburguesa o pizza? Hamburguesa. Hamburguesa. No, pizza. Pizza. Y hamburguesa. Vale. Hamburguesa o pizza o filet empanado? Filet empanado. Hamburguesa. Tú sigues en hamburguesa. Hamburguesa y filet empanado o sopa? Sopa de qué. De la que te guste a ti. Sopa. Sopa? No. ¿Qué opinas? Pizza. Pero si estabas en hamburguesa. Hamburguesa. Da igual pizza, venga. Pizza y sopa o croquetas. Sopa. Sopa. Pizza. Pizza. Y nos queda la última, que es pizza o sopa o espaguetis. Es... Es... Tú eres una maravilla. Choca aquí. Y tú, ¿cuál plato gana? Espaguetis... Hamburguesa. Espaguetis de hamburguesa, pues también. Hacemos una carne picada con hamburguesa y se lo ponemos encima los espaguetis. Oye, ¿entonces somos fans del vacuno aquí o qué? ¿Sí? ¿Nos gusta la carne? Sí. Pues ala, voy a comer con vosotros. Venga. A ver cómo está esto. El mío es gordo. El mío es gordo, ¿verdad? Porque tiene mucha lechuga. Mira, ¿me da la receta? Hombre, claro. Pero se lo vais a hacer a los abuelos. Porque vuestros padres están en Brasil. Y a los padres cuando vuelvan. Y a los padres cuando vuelvan. Pero hoy la hacéis con los abuelos, la hacéis una foto y ya veréis cómo vuelven de Brasil enseguida. Aquí tenéis la taco burguesa. Para que la hagáis más. Gracias. De nada. Gracias.